...que el cielo y la tierra se reúnen, tumbas y palacios de ultratumba al mismo tiempo, los peldaños del paraíso. Pero el acceso al paraíso no era tan fácil. El paso al reino del limbo necesitaba la intervención de las fuerzas mágicas. Para asegurarse los favores de los dioses, fueron concebidas algunas reglas religiosas y preceptos rituales, encantamientos, juegos de magia. En la pirámide del rey Ounas, en Saqqara, encontramos por primera vez en la historia de la humanidad, unos 2.300 años antes de Cristo, textos religiosos escritos con jeroglíficos en las paredes de la cámara funeraria del faraón. Son las reglas para una vida buena y agradable a los dioses, la condición que aparece a la entrada del paraíso. El tiempo de vida de Ounas es la eternidad. Su límite es la capacidad de perdurar. Ounas que se mantienen en el horizonte siempre y eternamente. Es la imploración para una vida más allá de la vida. Desde los principios de la civilización, los egipcios no tenían una idea muy clara de la muerte y de la vida. Cuando el rey moría y lo trasladaban a su tumba, mataban a sus esclavos y a la gente que les servía, porque pensaban que quizás pudieran necesitarlos en su vida posterior. Más tarde se dieron cuenta de que era una locura y dejaron de hacerlo. A partir de las dinastías II y III, es decir, unos 2.700 años antes de Cristo, en cuanto los personajes oficiales y los nobles se enteraban de dónde iba a construir el rey su tumba, construían las suyas al lado. De este modo pensaban que estarían con el rey en el más allá. Así es como surgió, primero en el caso del rey y luego en el de la gente corriente, la idea de que había que pensar desde muy pronto en la construcción de su tumba, ya que era el único modo de asegurar la vida eterna. La música de los faraones debía de sonar más o menos así, como la que entona este coro copto del monasterio de Almoharraq en el Alto Egipto. Los coptos son los primeros cristianos del país del Nilo. Su nombre viene del griego y significa egipcio. La melodía que entonan bajo la dirección de un cantor ciego se titula Golota. Según la tradición, en tiempos de los faraones, esta melodía acompañaba el embalsamiento de las momias. Hoy sigue siendo un canto fúnebre y los monjes lo cantan el Viernes Santo. La letra son las últimas palabras de Cristo a los dos ladrones. Desde hace 70 años, el Instituto Copto del Cairo reúne textos religiosos antiguos y los archiva para que no caigan en el olvido. El doctor Raqef Moqtah es centenario. La conservación para las generaciones futuras de la herencia copta y faraónica es la obra de su vida. Hasta el siglo XX, los cantos antiguos solo se transmitían de manera oral, normalmente a través de cantantes de iglesia ciegos. El doctor Moqtah había investigado esta música recorriendo los monasterios del país. De esta forma ha puesto al día los archivos sonoros de una antigüedad que en la liturgia copta nunca han dejado de existir por completo. Desde hace mucho tiempo está comprobado que las raíces de la música copta se remontan al tiempo de los faraones. Ya en tiempo de los primeros cristianos de Egipto, un filósofo de Alejandría estableció que estas melodías y estos sonidos se habían sacado de los templos faraónicos y posteriormente se les había añadido la letra, textos religiosos.